La Cámara de Industrias de Nicaragua está implementando con sus colaboradores medidas de prevención ante la alerta del coronavirus. Obviamente hay campañas como lavarse las manos, es decir, lavarse las manos con jabón se insistió fuertemente tanto al entrar como salir, ir desinfectando todas las cosas que uno tiene contacto. Aparte, las industrias específicamente han tomado sus medidas en cuanto, digamos, desde que llegas con el tema del dedo, con la huella y diferentes otros tipos de cosas, además de lavarse las manos. Y se han venido, digamos, por ejemplo, una de las cosas que yo oí de parte del doctor es que la máscara, por ejemplo, no te sirve, pero para temas alimenticios sí es bueno colocarla. Entre las medidas está que los trabajadores que presenten síntomas de gripe sean enviados a sus casas, según ese acuerde con los empleadores. Sí, sí, además, pues, ya viene ahí también el tema laboral, ¿verdad?, el de ley conforme a ley, ¿verdad?, que tiene que ver, pues, esto hay que tratarlo, digamos, como gripe, ¿verdad?, son una gripe, ahí decía el doctor, que puede dilatar alrededor de siete días, entonces son el tipo de cosas, ¿verdad?, que con las medicinas corrientes que se trata una gripe, porque fueron de las preguntas que se hicieron, y, bueno, aquí lo importante es que la población esté lo más informada posible, porque entre más campaña de gas y más información reciba, más vidas vas a salvar. Este es el tipo de cosas, evitar las aglomeraciones también, ¿verdad?, son de las otras cosas, ¿verdad?, que se han venido suspendiendo diferentes actividades de las industrias, de las empresas en general. Las otras cámaras, que son parte del sector privado, también están haciendo campaña, ¿verdad?, con este tema. Lo que pasa es que no hemos tenido un protocolo específico, tanto del Ministerio del Trabajo como del Ministerio de Salud, ¿verdad?, que estamos esperando, yo creo que esa es una campaña que tiene que bajarse también a toda la población, tiene que haber un número específico, en el cual uno necesita, digamos, información a donde tener que llamar. Creo que ese tipo de cosas se hicieron ya con el H1N1, y yo creo que hay que seguirlas repitiendo. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.